Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirme con tu buen dolor En mis sueños de colmón, mis sueños de colmón En mis visiones, tu sola inmensa vela de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que hayan comido Tienes lágrimas negras, tienes lágrimas negras como mi vida Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú me has muerto mi ilusión Y aunque tú me has echado en el abandono En mis sueños de colmón, mis sueños de colmón, de bendición Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú me has echado en el abandono Esta es la fusión de Cuba y de la Lucía Ay, sufro la inmenza pena de tu antravía Y siento el dolor profundo de tu pastilla Y lloro sin que sepas que el llanto río Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Como mi vida Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy diciendo aunque me cuente morir Ay, que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy diciendo aunque me cuente morir Ay, que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Ay, que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Ay, que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Ay, que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy diciendo aunque me cuente morir Ay, que yo no quiero sufrir Ay, que yo no quiero sufrir Ay, que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy diciendo aunque me cuente morir Si tú me quieres, yo no quiero cumplir, contigo me voy a instalar, aunque me vayas de morir, es que contigo me voy a instalar, aunque me vayas de morir.